¡Alejando! Me da gusto estar con ustedes. ¿Cómo andan? Bien, muy bien. Alejandro, y justo te iba a preguntar eso, ¿cómo, antes de meternos en el análisis deportivo, cómo estás viviendo vos esto? Porque, bueno, ya todos te conocemos, viviste muchos mundiales, fuiste protagonista en los comentarios, recuerdo el partido que nos estaban peloteando en el Mundial 90, que dijiste, una le va a quedar a Canigia, ¿no? Cuando nadie te creía en esos momentos, que una le va a quedar a Canigia. Se habían sorprendido todos, pero bueno, eso fue una intuición, una ficha en el paño verde que, por suerte, Claudio la llevó con esta manera que tenía de definir en esos momentos claves de la selección argentina y la jugada inmensa de Maradona, de Diego. Sí, pero pasó mucho tiempo ya, ahora estamos en otro mundial. Pero por eso, ¿cómo estás viviendo? De nuevo llegar a una final, estar tan cerca, que el equipo esté jugando bien. ¿Cómo lo estás viviendo vos más personalmente, te pregunto, primero? Sí, siempre está lo profesional, porque acompañada a Víctor Hugo en las admisiones, siempre significan, estando aquí o en el Mundial, significa mucha responsabilidad, y yo, el motivo de mi trayectoria, de mi laburo, de mi fila y el momento más importante. Personalmente, nunca pensé que el equipo, después de un comienzo con esa derrota tan inesperada para muchos, pero la verdad que un poco exagerado eso de no contar con que el fútbol te puede poner mala cara y que en un Mundial podés perder algún partido con un rival más débil. Y pasó, y el equipo, la verdad que dio una respuesta que nunca pensé que iba a tener. La verdad que hizo un camino de a poquito, se fue reconstruyendo después de la derrota con Arabia, apareció Messi en la cumbre, digamos, y bueno, Julián Álvarez y el acompañamiento del deporte, de todo el grupo, estos chicos que puso en la mitad de la caixa de Calori, y el equipo fue acomodando, fue saltando las vallas, y bueno, yo ya, para mí, yo en el comentario previo del partido, y con mis amigos, porque preguntaba más personalmente, para mí el equipo ya está, ya cumplió. Bueno, obviamente que todos estamos ilusionados con que pueda ser un gran partido, que tiene que hacer un gran partido para ganarle a una gran selección como la francesa, no, yo, yo para mí está, para mí, el hecho de haber atravesado el Mundial, después de la derrota con Arabia, con 32 selecciones y quedar entre las cuatro mejores, y además borrando a Croacia, con un profesor de fútbol como Modric, dando cátedra a Messi y haciendo un partido extraordinario a Argentina, ganándole 3 a 0 con la claridad que indica el resultado, pero además, no sufrimos nada, no hubo un momento del partido que parecía que Croacia lo sacaba. Por esta semifinal, yo solamente aplaudo ahora, por eso yo les contaba a todos que la tensión, yo no tenía ninguna tensión en el partido con Croacia, porque para mí el equipo ya había cumplido, estar entre los cuatro mejores del Mundial después de ese comienzo, de haberlo logrado de la manera que lo logró, y después con la victoria sobre Croacia, y ahora, ahora es, Argentina y todos nosotros la sabemos, que para ganar la Copa del Mundo hay que jugar un gran partido, y la verdad que es eso, y a veces el fútbol, porque además lo que no se tuvo en cuenta en algún momento, ni siquiera los jugadores o el entrenador, es que el fútbol tiene miles de impreguntos sagrados, que lo hacen un... lo ponen lleno de incertidumbre, aun cuando sea muy superior o muy inferior, podés tener la chance, y entonces, nada, nadie pensó que le podía ganar a Arabia Saudita, y se generó, el equipo empezó a caminar por un hilo que se iba desgastando, porque se empataba con México, perdía con Polonia, se iba del Mundial, y este sueño no se hubiera concretado, no hubiéramos vivido nada, pero el equipo lo asimiló, lo acomodó, lo proyectó, y acá está, en una nueva final, buscando el título que Argentina no tiene, desde hace 36 años, y frente a uno de los mejores seleccionados de los últimos tiempos, que ha soportado muchas bajas, pero que igual sigue siendo un equipo impresionante, porque haber superado las ausencias de Canté, de Pogba, de Benzema, de Congo, con esa autoridad, con ese juego de Mappé, con ese despliegue de Griezmann, con esa prisión de Schopenhauer, es un equipo, el de The Shams, es un equipo que tiene el derecho a soñar con que puede llegar a ser bicampeón, en una saga que no se repite desde el año 34, es realmente una selección muy alta, y es justamente, como decía todo el mundo, cuando alguien sospechó que podía ser Marruecos, que lo puso en dificultades a Francia, que gran mundial, que gran mundial a Francia, todo el mundo decía, no, no, pero hay que ganarle a Francia, hay que ganarle a Mbappé, hay que ir ahí con la disputa con Messi, la disputa de Julián Álvarez con Giroud, dos mundiales cada uno, es el momento justo para enfrentar el equipo que pudo recuperarse, el equipo argentino, de aquella derrota fatal, que parecía que no le permitía sobrevivir, el mundial lo logró, Francia que estafó de un partido con Inglaterra, que la verdad que Inglaterra en buenos tramos lo superó, y lo puso en muchas dificultades, así que estoy con la ansiedad lógica en la final, pero con la tranquilidad de que el equipo ya cumplió, no hay que pedirle más, no hay que ser ingrato, el equipo dio más de lo que todos esperábamos, esperábamos después del primer paso en falso del mundial, así que el equipo dio la talla en lo anímico, en lo espiritual y en lo futbolístico, no hay ninguna duda, y el trabajo del entrenador ha sido satisfactorio, lo que me sorprendió, yo nunca pensé que iba a llegar a jugar la final, y con este lugar no solamente jugar la final, porque se pueden jugar finales presentando los charcos y generando algunas incertidumbres por no tener un juego de arbolínea, de solidez, este lugar que tiene Argentina lo ha logrado desde la solidez, y desde la preocupación que seguramente, ojalá tenga Francia, a Francia no lo veo muy preocupado por, si sea una final, o por si sea Argentina, o Brasil, o Croacia, lo veo como que nos conoce, en un hecho soberbio, que me parece que a lo mejor algún día lo va a castigar, espero que sea hasta a mí, que lo vea, son deseos de futbolero, pero como analista, estoy completamente satisfecho con el trabajo del equipo, y no le pido más nada. Sí, además, con lo que primero, que me encanta todo lo que nos dijiste, para mí también, yo personalmente, el que más sufrí fue contra México, la verdad que el partido que más sufrí fue contra México, por la sensación en que estábamos, sí, a ver. Y sufriste porque era un partido abismo, era un partido que, que le está ahí el hilo este que se te va legatando, y abajo tenés las cataratas. Es decir, no había, no había forma que ahí apareció, por eso te dije Messi en la cumbre, en lo espiritual y en lo futbolístico, generando jugadas fantásticas, colaborando con cada uno de los jugadores, haciéndose acompañar de la manera más inteligente y productiva, eso, y bueno, y después, estoy sorprendido, y muy, muy agradecido, su trabajo, a la naturalidad, con que se adaptó al clima de mundiales, Julián Álvarez, que no tiene trayectoria en los mundiales, y resulta que juega como si fuera, qué sé yo, que juega con la naturalidad de un veterano, le pasa lo mismo al Coutinho Romero, eso es médico del entrenador y de los jugadores, y eso lo ha expuesto Argentina, y ha ido saltando las vallas, que también le puso, bueno, Holanda, el País de Bajo, un momento que, que tenía cocinado el partido, y en una atropellada insólita, que el fútbol tiene reservadas miles, lo complicó, y se le acercó, y le empató el partido, con esa jugada de tiro libre, y fue increíble, amarrando a tirar al arco, y dándole el pase a ese hombre, que metió el gol, y no podíamos creer, y después, bueno, los penales, el arquero además, que es una creación, digamos, de un mismo, de escalón, nadie contaba con ese arquerazo, que ahora tenemos que, ataca los dos primeros penales, en el partido contra, contra, contra Olau, contra Países Bajos, es impresionante, lo dejó afuera, el Mundial, en las dos atajadas, porque vos, vos ya, dos a cero, cumplió el equipo representero, con meter los dos goles, ya, en cinco penales, estás dos abajo, estás afuera, estás afuera, y así estuvo, porque no lo pudo resolver, las dos atajadas del arquero, la pelota que, que tapó en juego, este, ante Polonia, bueno, de Australia, perdón, ante Australia, esa pelota final, que parecía que le metía el gol, en el empate, y lo metían los penales, este, ha sido, un, un trayecto, que celebramos todo, y que esperamos, claro que, los hinchas, nosotros tenemos la obligación, del análisis, pero los hinchas, la gente que está entusiasmada, en cualquier lugar del mundo, este, tiene derecho a soñar con, bueno, lo que digo, es que el equipo ya está, el equipo cumplió, ya está, ahora, bienvenido, si le puede ganar a Francia, te haría extraordinario. Alejandro, ¿cómo andas? Tomás García, te saluda, ¿cómo andas? ¿Qué tal Tomás? ¿Cómo andamos? Bien, bien, un gusto hablar con vos, como siempre. Bueno, muchas gracias. Quería pensar en la final, ¿no? Porque Argentina venía, muchas finales perdidas, ¿no? En Copa América, y también la del mundo de 2014, y bueno, nada, el año pasado, se sacó un poco la mochila, eso de las finales, ¿pensás que eso puede jugar anímicamente, al encarar, este nuevo, este nuevo desafío, ¿no? De jugar una final del mundo. Cuando, bueno, yo, de la experiencia que he tenido, de las mundiales, y todo lo que vi siempre, desde, digamos, desde joven, como yo soy un veterano, yo lo que veo, que ante la exigencia, de los, de los grandes acontecimientos del fútbol, y ahí aparece la grandeza de los jugadores, porque ahí me parece que está el plus ese, debo decir, bueno, como dicen los españoles, que a mí me gusta mucho, que en vez de, a la altura de las circunstancias, dice, saber estar, ¿cuántos jugadores, el seleccionado argentino, que es ando por Diego, digamos, ¿no? El gran símbolo que tenemos, y siguiendo por, por, por el Lionel, por Messi, por todos los muchachos, y por toda la historia, en la selección argentina, vos, en los momentos, decisivos, ahí aparecen los grandes jugadores, que hacen historia, y que quedan, los equipos representados, por esos jugadores, en los lugares altos del mundial, las exigencias, del ingenio, y la habilidad, y la, la inteligencia de Brasil, para resolver, tres mundiales, así medios seguidos, que significaron, el, el, el reinado de Alemania, en un momento, resolviendo, hasta, con rivales, que lo habían superado, como Hungría, o como Holanda, son, escenas del fútbol, donde vos, vos me decís, cómo reaccionarán, todos los jugadores, en la final, y ese es, para mí, la gran cuestión, es un partido, donde vos tenés que aparecer, con todas tus virtudes, jugadores que tengan, actuales, y jugadores que no les sale, todo lo que les puede salir, y bueno, hay veces que se compensa, con los compañeros, y con los solidarios, hay gente, hay gente que se hunde, y que, el equipo se va, cayendo, a partir, de eso, de, si la táctica no funciona, el, el, el colectivo, digamos, pero el equipo ahora, hasta ahora, funcionó en lo colectivo, y en lo, en lo individual, resolvieron, porque, que eso, lo, Hunia, por ejemplo, un jugador, es un jugador, que, el embarcador, de punta, improvisado, pero, junto, situaciones, muy favorables, para sus compañeros, su personalidad, para imponer, ante jugadores, de mucha técnica, no, no, la verdad, el tipo este, el tipo Molina, a mí, con Mbappé, daría, un tratamiento, pero, mejor que, Estadón, y que, subiendo, cambio, y que, analizó, bien, si salir mucho, si no salir tanto, lo que, a todos, nos, nos pone un poquito, este frío, en la espalda, en Mbappé, por su, contundencia, por su, su manera, de desempolverse, en la rapidez, con un enorme control, de pelota, máxima velocidad, ahí apareció, Canicia, en el recuerdo, es una, una frase, que dice siempre, el profe, Sittonini, que dice, usted, me dicen que lo vea, a Mbappé, pero yo, solo vi a Canicia, y está muy bueno, porque, ese, ese control, de pelota, máxima velocidad, eso que hace Mbappé, es impresionante, que es que va corriendo, frena, y cuando frena, vuelve a arrancar, y acelera de nuevo, y ahí te saca la ventaja, para después enganchar, y patear el, o meter el centro, un jugador, que genera una gran inquietud, y ahí, no, si, no, no es que le quito confianza a Molina, pero, yo, que es, yo en este caso, confiaría un poco más en Montiel, en la marca, y no solamente, porque puede ser más violento, que Molina, porque eso ya, quería pensar, en una cosa, que no tiene nada que ver, con el juego, pero si la firmeza, para enfrentarlo, Molina, tiene una tendencia, a irse, y tiene, me acuerdo una vez, un colombiano, Díaz, en la Copa América, que lo hizo, pasar un momento, muy difícil, le enganchaba mucho, y yo tengo miedo, porque Mbappé, es un jugador que, como que, él mejora, el tramo del partido, cuando se impone en la gambeta, y establece, como una especie de dominio, sobre el rival, y ahí me parece, que, que, que Montiel, tiene otro carácter, no, no que no tenga carácter, Molina, porque ya le votó, hace goles, recibió aquel pase de Messi, que es un chico, que se desenvuelve bien, pero, cuesta mucho, cuando, eh, Mbappé, insiste, en la gambeta, pero también, eh, este mismo diálogo, algún periodista, o, gente, allegada, a, a, al entrenador, muy buen entrenador, que se nota, que es, de Schams, puede estar hablando, de los enganches de Messi, de cómo resolvió, el tercer gol, el que le sirvió, con Julián Álvarez, cuando hizo esta jugada increíble, con, 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 con Países Bajos, increíble, como dijo, no, con Croacia, cuando hizo la jugada esa, que parecía que se cerraba, y sacó, no sé, con eso de la galera, se metió por la línea, y le sintió la pelota a Julián, debe estar pensando de sí, cuando me sentó, le diciendo, ojo, porque además Francia, obtuvo algunas debilidades defensivas, que, bueno, que Argentina puede aprovechar, así que, lo que pasa que acá, yo, tengo una frase, que dicen todos, que la tengo que repetir, que es que nadie gana, ni pierde, en las vistas, los partidos, hay que atravesarlos, hay que jugarlos, no hay que, yo creo que Argentina, uno de los pecados, que cometió, fue que, durante seis meses, también con el acompañamiento, de la prensa, ganó el partido, con Arabia Saudita, veinte veces, yo, ya está, es el rival más débil, qué sé yo, terminamos perdiéndolo, y poniéndonos, en una situación, muy complicada, y, bueno, por suerte, ya salió, y, ahora, nos enfrentamos, con un equipo, que, tiene todas las respuestas, y, es capaz de jugar, de contragolpe, entregando campo y pelota, es capaz de jugar, con posesión y atacando, tiene, tiene la, la sabiduría, de los equipos, que, 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 pueden hacer historia, no se olviden, que viene, es el campeón del mundo. Totalmente, Alejandro Apo, te agradecemos muchísimo, realmente, estos minutos. Si yo les agradezco a ustedes, que siempre me consulten, y muchas gracias, por escuchar mis opiniones, y les mando un saludo, a toda la gente, del Radio Rebelde, y a ustedes, particularmente. Ah, y mañana, mañana en Radio Nacional, obviamente, nosotros acá lo transmitimos, así que lo podemos decir, Víctor Hugo Morales, Alejandro Apo, Viviana Vila, nada más y nada menos, pues que para vivir, otra final del mundo. ¿No? Siempre los tenemos a ustedes, en nuestros corazones, y en nuestra manera, de expresar, nuestras, nuestras transmisiones, así que sí, siempre nos sentimos, cerca de ustedes, y con ustedes, así que abrazos grandes, y esperemos, que salga bien. Ja, ja, ja. Gracias por ver el video.